Es radio Bueno, se lo decíamos Los tres tenores que cada año cantan mejor Como se dice Carlitos Gardel Este Carlitos cada año canta mejor Pasa eso, Barili Pasa eso, que cada uno Bueno, que cada año cantamos mejor Sí, sí, pues Pavarotti se van a cumplir A los diez años de su muerte Y en el concierto de los tres tenores Cantó un ave María que vamos O sea, tiene indulgencias Y del aplauso más largo del mundo De que le ganó luego Plácido Domingo Qué fuerte Sesenta y tantos minutos, yo lo tengo, ochenta Claro, el hotelo, los celos Eso lo entiende todo el mundo Pero recuerden, esto solo se puede comprar Aquí en la radio 902-29-1029 902-29-1029 O en musicadesimple.com Es el último día Y además con el regalo de los relojes Y el boli El bolígrafo puntero Para no estropearse la mano Y no confundir la V y la V en el SMS Que queda fatal Fatal, fatal Bueno, a ver, ¿qué tenemos esta semana? Bueno, tenemos de todo, Federico Como siempre, porque no paramos Porque esto es así A partir de las doce y media de la noche Y hasta las tres de la mañana De lunes a jueves Es sexo, aquí en el radio Y esta noche tenemos un programa muy divertido Porque ha salido un, bueno, un artículo Que, bueno, de una encuesta que se ha hecho en Estados Unidos En el que dice que la sexualidad de los millennials Los millennials son aquellos que han nacido En el año, a partir de 1980 Bueno, que la sexualidad de los millennials Es poco menos que una cosa Una tristura tremenda Y que no les interesa nada ¿Sabes qué pasa? Que empiezan tan pronto Que se aburren enseguida Pero no sé si es porque empiezan tan pronto Porque hay cosas, estímulos que les interesan más Que entre las cuestiones tecnológicas y tal Que andan distraídos, que no se fijan Pues sí, pero me gustan más los juegos El videojuego que el juego de la cosa Pero el caso es que yo he dicho Yo no sé, esto a mí me suena muy americano Porque hay diferencias A ver aquí Entre los españoles y Estados Unidos Hay diferencias Y entonces, pues hemos organizado Una tertulia con varios millennials Que, bueno, que van a venir encantados Y nos van a dar su punto de vista Y por lo que he hablado previamente con ellos Yo creo que no están nada de acuerdo con el asunto Es más Bueno, a lo mejor es que lo hicieron Hicieron la entrevista en Utah Puede ser Con los mormones Puede ser O yo qué sé Y a lo mejor ocultaron Ocultaron cosillas, ¿no? Porque no lo dicen todo Sí, es que además últimamente Ya nadie dice la verdad en las encuestas A lo mejor en tu programa la dicen Pero todo el mundo miente a las encuestas Todo el mundo Bueno, lo estamos viendo constantemente En Gran Bretaña, en Europa Nadie, nadie dice la verdad en las encuestas O sea que a lo mejor eso también es falso Claro, claro Entonces, bueno, vamos a analizar La sexualidad de estas generaciones más jóvenes A ver qué hacen, qué piensan Y tal Lo cual, pues siempre es curioso Tiene su aquel Es como poner al ojo ahí en la cerradura A ver, ¿qué harán ahora? El jueves Vamos a hablar con Andrés Arconada De ese mito erótico que es Ornella Muti Oh, Ornella Muti Partiendo de una película Cuyo título ya es curiosillo Que es perversión Sí, o sea, bueno No dirán que no anuncia Imaginaros a Ornella Muti en esa situación Bueno, en realidad Perversión, perversión Es cuando empezaba Que hacía de colegiala Completamente Con aquel novio que tenía Tenía un novio Alesi Orano Alesi Orano, es verdad Alesi Orano ¿Cómo te acuerdas? Tengo la memoria para unas cosas absurdas Impresionante Pero que era un novio así De esos guapos italianos Tan guapos que no puede ser O sea, y es una cosa Sí, era un poco abuso Sí, sí, sí Eso que dicen No hacen el amor Hacen el spot Bueno, pues eso Más o menos Pues eso, ¿no? Pero Ornella Muti Era una cosa brutal Bueno, pues vamos a hablar de Ornella Muti Y luego vamos a tener la sextulia Con noticias tan curiosas Como, no sé si la habéis leído La del anuncio De no sé qué producto Con un mapache Abrazado a una linda señorita Que se ha quedado así Como absolutamente encantado Con los pechos de la señorita en cuestión El mapache Y han acusado a los del anuncio De generarle un problema psicológico al mapache Ah, no a la señorita No, no, no a la señorita Estos disparates que a veces se encuentran En los periódicos que dices Pero vamos a ver Bueno, pues nuestra sextulia Pero si hemos votado En las cortes El proyecto Gran Simio O sea, algún antropoide Se le ocurrió Y luego otros antropoides Que gastan nuestro dinero Votaron el proyecto Gran Simio Respeto al simio No respetan al humano Bueno, a lo mejor es para eso Para no respetar al humano Más bien, más bien Más bien Bueno, pues en la sextulia Siempre con noticias de estas Que parece mentira Pero es que son de verdad Muy tanto Entonces, pues las analizamos ¿No? Porque a esas horas Pues... Oye, ¿y cómo estamos de premios? Porque hay que ir a la Hermida Hay que ir al balneario de la Hermida Recordamos www.balneariolahermida.com En los picos de Europa Ahora mismo, pues me imagino Con una primavera brotada Así, maravillosa Circuito termal Cama King size Todo tipo de tratamientos Masajes, chocolates Cerecitas Desayunos de los de verdad De los de verdad Sí, porque hay que reponer Hay que reponer fuerzas Porque además hay cena romántica Para dos Claro O sea que eso Eso es mucho Todo incluido Todo incluido Simplemente por escribir un mensaje Con el tema de hoy Que es Vamos a la cama Que hay que descansar Tenemos ya unos cuantos Tenemos ya unos cuantos mensajes Hay algunos que están muy bien Hay uno que dice Vamos a la cama Y a jugar Bien Luego tenemos otro Y a jugar Otro Vamos a la cama Que el coche es muy incómodo O vamos a la cama Y de descansar nada Ah bueno Pues Ya empezamos poniendo deberes Acabamos como en Utah Podéis escribirlos En Twitter Arroba Es sexo radio Con el hashtag Al balneario O también en Facebook En es sexo Es sexo Que es nuestro Facebook O sea que Nada Que un frenesí Pues perfecto Bueno Hoy en Movistar Hay una gran cosa Ha vuelto la doctora Isis Stevens O sea Catherine Hay Me he acordado Porque es mormona Ella es de origen mormón Nadie lo diría Porque es lo más parecido A Jessica Rabbit Que en ser humano Que en ser humano Se ha encarnado nunca Y hace una nueva serie Que se llama Doubt O sea duda razonable Que es brutal O sea es una cosa brutal O sea a los 40 años Está como a los 20 Es inhumana Es que es lo que hay ahora No pero esta es algo Además cuando piensas Que es mormona Yo estaba en Salt Lake City En el aeropuerto Iban por parejas Yo pensé que me había muerto Y había caído una película De Stanley Kubrick O sea todo por parejas Todos rapaditos Todos con trajecito negro Y ellas muy modosas También con trajes blancos Y yo me he muerto Me he muerto La Virgen me ha perdonado el infierno Y estoy en el purgatorio Y toda la vida voy a estar viendo Este par sin sal Bueno en Salt Lake City Bueno pues Pues de ahí ha salido Ese monstruo De cosa Que es Catherine Hyde Entre otros Porque hay muchísimas Hay 1800 películas Se estrena muchas películas Hay una película Otra que es monstrua En su cosa Es Marion Cotillard Monstrua total Pues reestrenaron ayer Pequeñas mentiras Sin importancia Que es una película Maravillosa Y está pues Crujiente Fondante En fin Una cosa tremenda Si Está muy de Ponerse a comer Y no parar De ponerse a comer Pero sabes que he encontrado El mecanismo Un culant de chocolate Con el corazoncito tierno En el centro Un culant Un culant Pues sin violines Que magras Por los remordimientos Claro Tú te lo comes de masa sin violines Y ya te sientes muy bien No solo por los remordimientos Porque vamos Porque se ve Se ve Lo que sucede Hombre Si se ve Bueno y nos tenemos que despedir Recordando que las cañerías humanas Tienen que estar limpias Y no digamos Los grifos ¿Qué pasa? Que el agua de Madrid es buena Pero en los sitios Sobre todo de playa Pues el agua tiene mucha cal Tiene solución Masical ¡Gracias! 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 ¡Gracias!